Bueno pues, muy buenos días antes que nada Pablo, y quería darte las gracias por aceptar la entrevista y por darnos la oportunidad de tenerte aquí con nosotros, en nombre de TimeJazz y de todos los espectadores que es un placer tenerte aquí Nada, nos trae un fantástico charla contigo, un plástico Pues también quería felicitarte por si alguien no lo sabe, porque has sido ganador del premio EDB de Literatura Juvenil, su viejísimo novena edición, te lo digo por si alguien no se ha enterado Al ganar este premio te colocas en cierta manera junto a escritores como Carlos Ruizafón, que ganó con El Príncipe de la Niebla en su primera edición, o Jordi Sierra y Fabra, que llamó con Llamando a las Puertas del Cielo, además Care Santos, que fue jurado y ganador también de una de las ediciones del premio mientras describía la obra como nada obvia, fresca, realmente buena literatura contó que habías ganado por unanimidad. ¿Cómo te sientes conociendo todo esto? Y aprovecho para decir que el libro será lanzado a la librería el día 9 de marzo, de hecho el día que se graba esta entrevista y bueno, quiero que me cuentes que ¿cómo te sientes al conocer todos estos datos? Y si esperas una buena recepción después de este acontecimiento, pues por ahora todos son buenas opiniones, ¿no? ¿Cómo te sientes? Bueno, el premio EDB es un premio muy importante dentro de la literatura juvenil, probablemente dentro de... Bueno, si sabes que las editoriales juveniles, en general las editoriales suelen tener un premio asociado para intentar, pues, poder sacar su nuevo catálogo, su promoción y demás, ¿no? Es una manera de... Y el premio EDB lleva eso, como tú dices, 29 ediciones, a la general a Carlos Ruiz Afón con El Tíncipe de la Niebla, una novela que además he vivido muchas veces en clases, porque yo soy profesor de secundaria y la he utilizado muchas veces como material para leer con mis alumnos de segundo o de tercero de la ESO Yo le hice ahora, además, por ejemplo lo que tú citabas es un clásico de la literatura juvenil es casi imposible que un adolescente haya pasado por un instituto sin haber leído el libro suyo y citabas también a Care Santos que es una escritura que un poquito que yo creo que se parece un poco a mí en el sentido de que tenemos una literatura vamos a llamarle convencional o para adultos porque eso de para adultos queda un poco raro cuando dice literatura para adultos te imaginas otra cosa Acierto, tío Literatura convencional, no sé si a Care Santos tiene su otro ministerio cerebral lo tiene que centrar también en la literatura juvenil y creo que se ha llevado un par de veces el premio del B con todo eso me decía que, bueno, que es fantástico los premios, aparte de que puedan tener una compensación económica interesante en este caso también lo era lo que te permiten es que hay un dedo que señale tu libro y teniendo en cuenta que vivimos en un país donde hay una biodiversidad literaria gigantesca y buenísima porque es fantástico que sea así pero que eso hace que digamos que el bosque de nuevos libros sea frondosísimo y que la mesa de novedades de la librería pues tenga testada y además vayan rotando con tanta rapidez yo creo que lo que permite un premio como en este caso el premio de B es poner un dedo señalando oye mira este libro y a ver qué pasa con él porque otras personas ya lo leyeron se fijaron en él y decidieron que se merecía un premio como este Cari Santos además como tú decías estaba en el jurado y bueno estoy seguro que Cari Santos no habría elegido un libro que no hubiera visto ella que tenía ciertas virtudes o que no le hubiera gustado directamente porque ella no con las opiniones muy claras y con un concepto de literatura muy certero entonces con todo eso pues yo me siento genial y muy feliz porque que una novela uno oscribe una novela en un cuarto con la puerta cerrada para que no te molesten muchas veces de noche y más veces todavía de madrugada y con casi siempre escasas posibilidades de éxito porque es un trabajo muy solitario muy esforzado y que se dedican toda la coraje que uno tiene cuando ese trabajo termina y de pronto se ofrece hacia primero un editorial o un lector directamente pues siempre hay un riesgo cuando ahora de pronto pasa por la mano de un jurado pues no sé yo es que aprecio mucho a las personas que se dedican al mundo editorial y sé que es un trabajo muy esforzado entonces cuando eso pasa por eso se acostan a textos que han leído tanto manuscritos pues joder porque siempre es muy reconfortado de decir bueno por lo tanto por lo tanto quiero que que tengamos un poco esperar de verdad una buena recepción entonces al haber sido ganador de este premio y todo Álvaro te soy muy sincero con la novela a la novela le pueden pasar tantas cosas como pueden ser posibles quiero decir releyendo la novela que ya por fin la tengo en papel que me llegó a mí el viernes del pasado hasta que no lo veis la página impresa sigue siendo un documento PDF no sé si me explico con esto pero un documento PDF después de todo es un poco nada que es algo medio virtual y sigue teniendo el formatito Word y las sangrías son feas y todo eso cuando eso ya se convierte en lo que llamamos en la edición una maqueta y ya de la maqueta pasa directamente a las páginas impresas eso ya de pronto dice espérate el libro es diferente que ha pasado por el camino entonces yo ahora cuando he tenido ya el libro en papel en el que tiene semanal le he estado haciendo un vistazo ya como siempre da mucho apuro leer el propio libro que has escrito y que ya esté impreso porque si quieres corregir algo ya has llegado tarde entonces la sensación de la página impresa siempre impresiona un poquillo pero lo que vengo a decirte es que sí que ahora he visto el libro con otros ojos y al libro le veo al síndrome de Bergerac le veo creo una serie de virtudes que a lo mejor también el jurado vio pero también te voy a ser igual de sincero también sé que es un libro complejo es un libro complejo porque trata muchos aspectos de la literatura universal porque el libro hace un recorrido con muchos autores porque la trama novelesca puede ser más o menos sencilla pero a lo largo de la novela se habla de Kafka de Edipo se habla de Sopocles de Isistrata se habla de Boccaccio se habla bueno casi de un temario completo de literatura universal sobre el que se va avanzando y teniendo en cuenta que es una novela dirigida al público juvenil pues es posible que todas esas todos esos estímulos que yo veía cuando lo estaba escribiendo también pudieran convertirse en obstáculos en definitiva un libro al final es sus propias dimensiones y dentro de ese rectángulo que es un libro existe mucho universo yo creo que sí que puede puede funcionar voy a llamarla así puede ir bien pero pero tengo que ver cómo funciona también eso en la mente de chavales que empiezan a leerlo y digan qué pasa aquí bueno ya estaremos al tanto a ver cómo le va por cierto eso la obra ganadora que yo no había mencionado el título pero la has mencionado tú antes es el síndrome de Bergerac para comenzar quería plantearte una dinámica si tuviéramos que formalizar el término y lo encontráramos pues quizá en un diccionario o incluso algún tipo de guía de psicología o alguna cosa ¿cómo lo definirías tú? ¿cómo parecería? yo creo que esto puede servir para hacernos una idea también de qué va la obra quizá y como es normal tras definirlo me gustaría que nos contaras un poco el porqué del nombre ¿no? venga perfecto es un juego de palabras en realidad yo sigo jugando un poquito aquí con la sensación bueno yo creo que casi todos los lectores y si no se les explica rápido ¿saben quién es Bergerac? bueno Bergerac es una comarca francesa pero sobre todo da nombre a un héroe que es tirano que es ese héroe bueno creado un tipo que al parecer existió bueno que existió seguro tenemos constancia biográfica de su vida ¿no? se llamaba Esquil Sarnien y como apodo le llamaban Sirano de Bergerac y era un mosquetero de la Francia del XVII que bueno que se hizo muy popular porque como pasaba también en España en esa época heroica pues las armas y las letras muchas veces eran unidas después de todo los que de Vega también eran soldados y mosqueteros y Gervantes sabemos que luchó por la corona española del Levante y tal entonces la poesía la literatura y las armas en esa época del XVII tanto en España como en Franca estaban muy grandes ese es el héroe que yo quería centrar y que alrededor del cual va a girar la novela y sin embargo no es una novela de época no es una novela de historia lo que se cuenta en la novela es que un grupo de chavales de instituto decide emprender la que yo creo que es muy heroica la tarea de montar una obra de teatro y esa obra de teatro es Cina Nueva de Bergerac y en ese sentido yo creo que la novela se parece a a esas pelis que en las que se intenta construir algo por un grupo de personas de grupos chavales y al final lo que estamos viendo es como una obra en marcha si conseguimos llegar al final habiendo construido algo yo también tenía en la cabeza una peli que me gustó mucho y que sé que tú has visto que es Chespin Lab precisamente en la que se habla de como una compañía monta entre la que está William Chespin monta nada más y nada menos que Romeo y Julieta y toda la peli es a ver qué ocurre a ver si quiero decir a ver qué ocurre tú sabes que Romeo y Julieta existe y sin calor hasta el último momento no tienes seguridad de que esos pobres diablos vayan a conseguir montar y estrenar Romeo y Julieta en ese sentido el síndrome de Bergerac iba en paralelo a ese tipo de construcción que puede tener que definir eso como una obra en marcha una obra en marcha entonces esa es por ahí y luego sin embargo te decía que era un juego de palabras porque existe un trastorno de la personalidad me voy a llamarlo así no llega a ser un trastorno psiquiátrico no había una afectación psicológica me voy a llamarlo así o una manera de ser quizás podríamos definir lo que es una manera de ser que por ponerle un nombre pues los especialistas han llamado así el síndrome de Bergerac y que yo creo que todos alguna vez en nuestra vida lo hemos padecido o nos hemos comportado así el síndrome de Bergerac consiste en cuando no te no te atreves a ponerte en la primera línea y prefieres que otro se lleve el mérito en una labor que a lo mejor sí hiciste tú si quieres enlazamos con la siguiente pregunta te corto un momento porque la siguiente pregunta era que es que es un este término que has decidido utilizar es algo que es muy humano realmente como tú decías es que todo el mundo hemos pasado por ello y la siguiente pregunta era ¿tú te identificas también con él? Totalmente o sea totalmente totalmente claro yo gran parte de mi vida he vivido a la sombra del síndrome de Bergerac y sé que tú y la mayor parte de nosotros también el síndrome de Bergerac es muy particular porque es ese como te decía es ese trastorno de tu personalidad que te hace ocultar lo bueno que eres en algunos aspectos por lo bien que se te da ciertas cosas y entonces prefieres que alguien eso que alguien se lleve el mérito de un trabajo que hiciste tú ¿no? puede ser un trabajo escolar o puede ser en tu propia vida ¿no? porque no quieres estar en la primera línea y generalmente no quieres estar en la primera línea porque hay algo que te avergüenza hay algo que no tienes la seguridad de poder manejar bien ¿no? en el caso del héroe que da nombre a este trastorno sabemos que es su enorme nariz ¿no? esa protuberancia que tiene en el centro de la cara y que hace que él esté muerto de miedo en realidad a mí me gustaba jugar con esa idea porque observando y viendo la obra después del montaje que hicimos en el estudio y todo eso me di cuenta de que Tirano es un enorme adolescente como un oso gigantesco pero al mismo tiempo es un adolescente que lo que sucede es por su aspecto físico y en el escenario y en la obra es un bravucón es un chulo es un tipo que se avasalla y se lleva a todo el mundo por delante porque tiene mucha locuacidad y mucha turbulencia y porque además es un escada ching formidable pero en realidad es un corazoncito blando y herido porque no es capaz de mirarse en el espejo bueno quien de nosotros que le va a dar la mano al que no no siente terror a un espejo y además en el mundo black mirror en el que todo gira en torno a nuestra imagen continuamente en el que no somos nadie si no participamos en redes sociales con nuestra propia imagen y en el que más que nunca nuestra imagen es por eso somos nosotros casi como si no hubiera nada de verdad total con todo eso para escribir una novela protagonizada por adolescentes por jóvenes me parecía que el gran adolescente de la literatura que es Tirano funcionaba muy bien para a partir de ahí encarninar los distintos conflictos que tiene este grupo de chicos que decide montarse en la obra de teatro para eso por lo que cuentas y una de las preguntas que tenía era sobre la historia que yo sé perfectamente que es bastante interesante de cómo empiezas tú a escribir la novela te iré a preguntar ¿recuerdas el momento exacto en el que decidiste de escribir la novela? ¿pensaste de aquí se puede sacar una historia más interesante de lo que parece que estamos haciendo? y escribías a medida que se desarrollaba el proceso de la obra quería preguntarte por eso ¿cómo fue el proceso de relación de la novela? Mira te cuento a mí la idea del síndrome de Bergerac de la novela me surgió a partir de un acontecimiento que tú conoces muy bien biográfico nuestro y compartido y es que un grupo de chavales de un instituto de salud de la rameda el IES Elcano decidió en una manera muy loca y muy suicida montar una obra de teatro complicadísima que el síndrome de Bergerac con poquísimos medios y sin saber absolutamente nada de teatro o sea con todo en contra decidieron montar una obra complicada no tremendamente complicada es una de las obras más complicadas de la literatura muy divertida pero al mismo tiempo muy trágica y que tiene muchos ingredientes que hacen que sea muy difícil llevar a este mar es que no era un teatrillo cuando se propuso este grupo de chavales montar esta obra realmente yo creo que no sabían lo que tenían entre manos entonces la cosa es que fue una experiencia para todos los que estuvimos allí muy enriquecedora porque nos dimos cuenta de todas las virtudes que tiene el teatro y el teatro no solamente es la literatura que es mucha sino es que el teatro es que es una cosa es que te obliga a cooperar esa es la clave y tu talento no es nada si no lo pones en conjunción con el talento de un compañero y creo que hay pocas cosas menos o sea es muy necesario precisamente no quizás aplicándome poner en funcionamiento ese tipo de operaciones sobre todo cuando se es un chaval se es joven y es que en ese sentido el teatro pone en funcionamiento todo un montón de procesos internos que tienen que ver con eso con tu porque imagen personal como decíamos antes con tu seguridad con tu cuerpo con tu voz con tu manera de moverte con la necesidad que tienes como te decía de cooperar con los colegas para que aquello salga con tu disciplina para acudir a los ensayos y aprender un texto bueno todo ese despliegue de cosas que pasaron y que fueron muy emocionantes yo sentía que tenía un relato detrás por supuesto no podía ser el relato de los graderos chicos y chicas que estuvieron en la obra porque como iba a surpar yo sus vidas pero si había un relato ficticio que se podía construir utilizando esos valores y esa peripestia entonces ahí es donde yo dije aquí una novela una novela además como te decía con la idea de una novela como una obra en marcha en el que el conjunto de la novela consiste en en narrar si conseguimos llevar al final este cirano al estreno que eso es lo que el lector tendrá que descubrir si este grupo de chavales consigues que no la tiene una novela y que todo se queda en una pamplina entonces ahí es donde yo dije hay una novela pero claro ahí hay una novela a vamos a abrir el documento entramos en el texto abrimos un nuevo documento y empezamos a tomar notas o en el cuaderno pues hay una serie de fases complicadas a mí me cogió además una etapa cuando estudié la novela verdaderamente chunga porque yo estaba con una novela de adultos que recién he terminado y que bueno digamos que me tenía muy absorbido y que no tenía nada que ver con todo esto o sea era otro mundo personaje de idea de construcción de lenguaje etcétera todo completamente diferente y la dejaste como de lado para ponerte el consultor el adulto que como te digo he terminado ahora recientemente y ahora ya tendrá su vida propia y su mundo pero de pronto la pared porque sí que yo vi que necesitaba coger esa energía lo más fresca posible lo más cercana al acontecimiento biográfico porque yo normalmente no escribo nada biográfico entonces tenía que ahora que sí iba a tener una base biográfica tenía que estar muy cerca de las cosas que ocurrieron no solamente por memoria para recordar cosas y utilizarla como material narrativo sino especialmente para que no se me perdiera el entusiasmo esa era la clave yo he intentado que el síndrome de Bergerac me habrá salido o no sea una novela que transmita entusiasmo y esa era la idea porque esa fue la sensación que yo tuve cuando este grupo de chicos montaron la obra de que el entusiasmo era lo que había permitido suplir todo el resto de carencias que eran muchísimas que teníamos carencias materiales y carencias de conocimiento y todo se pasó por encima porque había mucho entusiasmo entonces ese entusiasmo yo quería que estuviera conectado con la novela era la clave sin entusiasmo aquí no había historia necesitaba estar cerca de todo eso entonces como te dije le di a la pausa digamos de esa novela de adultos que tenía en marcha que además estaba cerca del final y me puse con eso al final el proceso de redacción fue muy rápido la novela no es breve al final me sorprendió que salieron como unas 250 páginas en edición creo que y sin embargo el proceso de escritura fue un mes y poco más luego la revisión por supuesto fue muy larga pero el proceso de primera escena última escena que además la escritura de manera muy cronológica tomando muchas notas eso sí pero de manera muy cronológica es decir siguiendo el orden natural de la narración yo creo que un mes y medio fue la redacción lo cual es que flipo porque yo me puedo llevar con una novela como tres años y pico un poco más sin embargo si esta la tenía tan me la creía tanto claro claro bueno muchísimo piénsalo 250 páginas en un mes y medio te da un volumen de páginas realmente es complicado de escribir todos los días entonces empezó siendo algo empezó siendo algo o sea no fue premeditado por lo que me cuentas por lo que me estás contando no fue algo nada premeditado como que fuiste escribiendo y pues saliendo a las 250 páginas en un mes y medio por lo que me dices no tenías nada pensado y ahora si eso es enlazo con la siguiente cuestión que te quería lanzar pero no fue nada premeditado ni nada bueno premeditado en cuanto a que cuando como te decía en cuanto vivimos esa experiencia compartida yo dije aquí hay novela entonces existaba la premeditación claro un par de meses y tal hombre yo soy un tío organizado entonces cuando me pongo a escribir yo ya tenía en mi cabeza cuando arranqué llegamos a escribir al mismo tiempo que yo iba tecleando me voy a llamar así en mi cabeza estaba pensando en las siguientes escenas y cuadros porque la organización sí que estaba significada yo sabía hacia dónde tenía que dirigir la novela y también sabía qué personajes eso era lo que tenía que estar ahí luego hay veces que uno también como escritor tiene que ir sorprendiéndose a uno mismo porque si lo tiene tan claro desde el principio probablemente tampoco va a conseguir darle pues esos hilos de guión que son necesarios en ocasiones y entonces por ahí sí que estaba premeditado pero es verdad que luego sí que fue una escritura bastante torrencial y en ese sentido muy agradable porque hay otras novelas que han resultado para mí muy puesta arriba y hay momentos en los que incluso está cerca del abandono en este caso no es que tuviera seguridad de que esta novela podía ir bien pero yo tenía seguridad de que la novela tenía una salida entonces una salida me refiero a un punto de fuga de escape entonces por ahí por ahí fue un proceso de escritura muy gratis sobre el personaje sobre Cianado Bergerac tenía por ahí apuntado que en una de tus entrevistas con motivo del premio decías que un libro se construye por varias líneas argumentales y varias inquietudes personales ya nos has contado las inquietudes personales que fue pues que viviste esta experiencia con el grupo de institutos este teatro y tenemos pues esas líneas argumentales que son tanto la obra como quizás el personaje que une un poco como hilo conductor entonces quería preguntarte ¿es un personaje con el que tenías pensado quizás escribir ya alguna cosa o fue a raíz de esto completamente? Bueno para mí este personaje Cianado Bergerac yo creo que es mi personaje favorito de la literatura en general te puedo decir es que lo tiene todo es que la época me encanta por ejemplo Francia en el 17 es fantástico en la época de los mosqueteros en la que luego después Alejandro Dumas ambientaría su obra de los mosqueteros y que además como te decía se mezcla la épica la épica de los duelos y las espadas y el honor caballeresco y todo aquello con la literatura en el mejor sentido yo además recuerdo de adolescente desde chaval quizás 20 años no sé haber visto con fascinación la película de Gérard Depardieu y haber flipado con la película que era un peliculón y luego haber visto la obra en el escenario un montaje de flotas que bueno además esa obra después la vi muchas veces una vez que ya estaba subida a la red para verificar cosas y cosas así lo que a veces mucho se habla de María Flotas que es un grandísimo actor de teatro y que es un Cirano memorable ese personaje para mí tenía muchos valores y lo tenía muy claro desde el principio que era favorito pero bueno de ahí a que ese personaje me guiera a mí como para alrededor de él construir una novela pues no estaba muy lejos es decir cuando Cirano se convierte en el eje de la novela es porque antes ha ocurrido la experiencia biográfica de haber montado una obra de teatro en un instituto claro pero quizás quizás el personaje lo tenías un poco no voy a decir en el tintero porque supongo que lo tendrías en cuenta si dices que es tu personaje favorito pero viste la excusa perfecta como para escribir sobre ello te podrías decir así claro claro sí es que me aprecia muchísimo por otra parte para el que no haya leído la novela y vea la entrevista en realidad Cirano digamos que es la sombra de la novela no es protagonista la novela la novela no está ambientada la francia del 17 no es una novela histórica como decía antes sino una novela que recurre en un instituto en el presente en el presente de hoy de hace dos meses podríamos decir entonces sin embargo desde el principio se dice que el espíritu de Cirano es el que está como animando la acción de los protagonistas hacia finalmente el notaje final de la representación digamos que es eso que es una presencia pero que no es una novela histórica bueno si no me equivoco por lo que nos dices en literatura juvenil los protagonistas son adolescentes y la figura del narrador infantil o el personaje juvenil con un punto de vista está bastante presente en muchas de tus novelas me he fijado yo personalmente ¿tienes algún porqué? o me gustaría que nos contaras un poco sobre ¿la has pensado alguna vez? o no sé claro mira Álvaro me preguntaban a veces bueno eso que me da novela juvenil que saco y todo eso aunque en EDB ha salido de otro título ahora recientemente pero bueno que me decían bueno ¿y cómo se trabaja la literatura juvenil cuando has trabajado antes por seis novelas de adultos y tal y libros de relatos y todo eso ¿no? y ese tránsito digo en mis novelas como decíamos antes de adultos como me estoy usando mal el término generalmente los protagonistas han sido adolescentes y en la edad crucial eran dos niños que se convierten en adolescentes luego en muchachos en cabezas cortadas la protagonista María mi última novela de adultos la protagonista recuerda su adolescencia que es el origen de todos los traumas que le están pasando o de todos los problemas no traumas en los libros repentinos hay una adolescencia interrumpida bueno en general en todas mis novelas siempre la adolescencia ha tenido un protagonismo enorme incluso aunque están dentro de distintas edades por parte de los protagonistas ¿y por qué? bueno entonces perdona siguiendo eso el tránsito a la literatura juvenil para mí era sencillo porque digamos que el marco era semejante lo que cambiaba era el receptor pero el marco era semejante el marco con el que yo trabajaba ¿y por qué ocurre eso? es decir ¿por qué la adolescencia? bueno pues joder porque yo creo que es la época más fascinante que tenemos y que vivimos la vivimos muy rápido porque termina empieza de una explosiva y termina igual son esos años de todos los descubrimientos posibles en el que todo pasa a una velocidad desconcertante y al mismo tiempo nos abruma y nos sentimos cautivados y tenemos tenemos la fuerza para poder hacer cualquier cosa y al mismo tiempo a la tarde siguiente no tenemos puertas para la entrada de la cama entonces esa figura del adolescente a mí me resulta muy atractiva porque yo creo que el adolescente en tu vida somos cualquiera de nosotros pero con todos los sentimientos multiplicados el de la tristeza el de la felicidad y también con los valores ¿no? no hay nada más fiel que un adolescente pero también no hay nada más traidor y más capullo que un adolescente decías en una entrevista también que hacían con este motivo que el adolescente era quizás un adulto solo que carente de mucha más información decías ¿lo ves así? claro creo que lo expliqué utilizando la metáfora de los videojuegos en la que esos videojuegos en los que tienes que ir descubriendo un territorio entonces mientras tú te vas moviendo se va iluminando ¿no? tú vas avanzando en un territorio y ese territorio se va iluminando mira que va desbloqueando mapas la gente está toda la vida desbloqueando mapas y claro está con 13 años y de pronto se le viene el mapa de la sexualidad Dios santo ha estado empezando a desbloquear esto y luego más adelante de sus propias opiniones políticas y luego de su creencia religiosa todo eso pasa además tú sabes que está recién salido de ese mundo eso pasa a una velocidad vertiginosa y de pronto tienes que posicionar en casi todo tienes que tomar una opinión y tu novia y tus amigos y cómo se hace en el contexto de una relación de pareja y si quieres tener una relación de pareja o no o quieres tener 7 relaciones de pareja y si de pronto dices no yo soy que soy un lector no soy un lector soy un que que soy todas esas decisiones hacen que para mí sean personas muy interesantes también al mismo tiempo detestables porque precisamente como somos nosotros multiplicados ¿no? de como eso todos nuestros valores y nuestros defectos y virtudes están como exacerbados en los adolescentes pues se les deben ir se les deben ir por un pasillo en un sentido diciendo Dios mío cómo viene hoy este momento no lo contrario y al mismo tiempo pueden ser los más cariñosos y los más fieles del mundo entonces en ese sentido creo que luego el resto de nuestra vida es una gran decadencia una vez que ya la adolescencia termina vamos decayendo en otros parajes que pueden ser gratos pero que joder que nunca se besará como se besaba cuando eras un chaval podría ser y volviendo a la obra como proyecto una pregunta que me llama me despierta curiosidad ¿recuerdas quién fue la primera persona en leer la obra o directamente mandaste el manuscrito? la de siempre ¿cómo fue? sí cuando yo terminó de escribir una novela y ya bueno yo soy horrible en ese sentido como escribiendo sé que hay escritores que escriben un trocito y se lo comparten con otros colegas escritores o incluso directamente con sus editores por eso que me parece inconcebible que lo puedan hacer ¿no? y que porque mi manera de escribir es distinta y que luego reciben digamos pues el consejo de esos amigos o escritores o editores para incorporar una novela y al final consiguen terminarla ¿no? ese es un proceso que es muy frecuente en otros escritores en mí para nada mi escritura es muy solitaria en ese sentido y yo hasta que no he cerrado la última página no lo doy a leer y y la primera persona que voy a leer evidentemente es la mujer que vive conmigo claro como no puede ser de otra manera ¿no? quiero decir es que aparte ella es hipercrítica y tiene un sentido como muy tajante de las cosas no se deja engañar por mis trucos de escritor entonces siempre va buscándole todos los problemas que puede tener ¿crees que crees que de ser por ella es un fridora por mí es porque ella digamos que no me baila el agua pero al mismo tiempo sé que es la lectura que tiene que hacer ¿crees que de ser por ella se había publicado? no, yo creo que sí yo creo que sí porque sí le gustó ¿le gustó? sí, su opinión era que sí su opinión era que sí y además quiero decir también te podría decir que en otras novelas su opinión ha sido que no que en ese sentido como te digo hay poca compasión con respecto al esfuerzo ¿no? pero en ese sentido sí yo creo que si ella hubiera sido editora ella es profesora igual que yo pero si yo hubiera sido editora la habría publicado bueno nos cuentas que eres profesor en ese instituto en el que viviste esta experiencia y si no me equivoco el papel de la profesora que se llama Guadalupe en la obra espero no estar contando demasiado me parece que no pero es muy importante es un personaje importante como docente ¿crees que el papel del profesor o sea el profesor tiene una función más allá de enseñar el temario pertinente? ¿qué piensas? sí o sea claro es que el temario está el currículo ¿no? y el temario está accesible para algunas épocas en las que los temarios no eran accesibles entonces llegaban los profesores a clase una época y se dictaban los apuntes y ese era el temario los alumnos iban formando su temario a medida que todo eso salía de la voz de la cabeza del profesor por supuesto ha cambiado mucho toda la situación y ahora somos una especie de mediadores de contenido los contenidos los puedes tener o sea tú puedes tener todo lo que tienes que saber lo vas a tener en el primer día de clase en tu plataforma de clase o la cual sea la que estés utilizando y digamos que ahí está ya está podrías decir el 15 de septiembre podrías decir ahí tenéis esto y nos vemos el día del último examen y se acabó no no consiste en eso un profesor creo debe ser un mediador de contenidos eso un tipo que facilite la tarea y que y que de alguna manera contagie el que tiene que contagiar pues depende del momento del curso hay veces que tienen que contagiar las ganas la capacidad de resistencia el entusiasmo la no sé la la complicidad con los alumnos son muchos muchos factores que tienen que ver más con el con eso con la conexión que se produce es que la conexión se produce en un aula ya que estamos hablando de educación es muy curiosa un adolescente generalmente solo tiene contacto con dos grupos de adultos que son su familia sus padres sus tíos y esas cosas y luego sus profesores un adolescente no habla con un señor que se encuentra con la calle de 40 años menos mal que no porque queda muy raro lo último que se ocurre lo último que se ocurre entonces claro la brecha generacional es tremenda entonces el origen de todos los conflictos entre alumnos y profesores que vivimos en planetas distintos los adultos y los chicos entonces ¿cuál es el trabajo de un profe? pues probablemente está en construir una especie de puentecitos que sea capaz de poner en contacto esos dos planetas tan distintos que es el niño o del chaval y el del profe y como decía volviendo a la palabra que he utilizado varias veces en esta conversación creo que si es posible esa sería la mejor de las virtudes creo el profe tiene que intentar transmitir y contagiar el entusiasmo por un contenido ese contenido puede ser las matemáticas la geografía realmente es difícil desde mi punto de vista de entusiasmo por la geografía pues seguro que tiene que haber increíble que son capaces de transmitir entusiasmo por la geografía y en mi caso es que tengo una suerte enorme y es que lo tengo mucho más fácil porque yo doy clase de literatura entonces hay cierto contenido que creo que con un poquito si son queridos para ti como profesor como en mi caso en la literatura pues el entusiasmo creo que se transmite con más facilidad ¿recuerdas algún profesor que te marcara a ti? me llamaba Paco Jiménez me dio clase cuando yo tenía 16 15 16 años es poeta de Huelva tengo contacto con él todavía además es un hombre encantador sencillo humilde muy buen poeta además y tiene muchos libros de poesía publicados y yo como un tontito me atreví a enseñarle en mis primeros poemas a ese punto claro lo recuerdo como bueno ya te digo que te vamos a estar con él lo recuerdo con mucho afecto porque creo que los profesores son muy importantes y luego en la universidad me encontré bueno en el instituto me encontré otros profesores igual de buenos también tuve la suerte bueno y muchos que tardos porque te voy a contar pero los que tardos no se dan los que tardos pasan por tu vida y ya está y tú pues eso aprueba la asignatura y te vas y se acabó los que tardos los sorteas si los sorteas y ya está y no enfrentarte y ser lo más corto posible y luego una universidad yo tuve mucha suerte yo tuve mucha suerte en la universidad me encontré con el plantel de muchos profesores también petardos me encontré con 6-7 que me resultaron fascinantes realmente probablemente que me cambiaron la manera de plantearme casi todo no sé si sigue dando clases en periodismo yo creo que ya no pero un profesor que me entusiasmó en dos años que tuve con él en los asignaturas diferentes se llamaba Manuel Ángel Vázquez Medel catedrático y ha sido profesor de literatura en la universidad de periodismo en Sevilla durante muchísimos años y bueno tengo muchas deudas literarias gracias por ejemplo me enseñó la poesía de Pessoa y de Walt Whitman que yo no conocía hasta que él no me la enseñó en clase y creo que son esas herencias que una vez que te las transmiten pues son mucho más valiosas que cualquier patrimonio físico es el tema que hemos comentado antes de la brecha generacional también como docente te pregunto desde tu experiencia con la juventud que es bastante ya supongo ¿crees que realmente los jóvenes de ahora como se suele decir están peor formados o crees que es simplemente esta eterna crítica que existe de las generaciones anteriores sobre las posteriores o ¿qué opinas? Creo que por condición humana los adultos estamos obligados a odiarnos a los jóvenes y los jóvenes están obligados a odiarnos a los adultos pero que es una cuestión biológica y cuando algunas veces me han preguntado alguna cosa como esta y yo cuento una anécdota que me contaron precisamente cuando era un periodo universitario no sé si es apótrifa ojalá no ojalá sea real pero me contaron lo siguiente que en una excavación de Mesopotamia encontraron una tablilla con escritura cuneiforme ya sabes así hecha sobre la racilla con la caña y todo eso y cuando consiguió introducirla después de mucho investigación acerca de si esos signos eran sumerios o eran acadios o eran asidios etcétera y que pone ahí pues lo que sacaron fue una cosa como la que te voy a parafrasear pues los jóvenes de hoy en día son un desastre cuando llegan al gobierno al reino se desmantelarán no respetan a los mayores no son capaces de aprenderse de memoria las leyes de las áreas es decir esto se arrastra desde Mesopotamia una tabilla que traes un informe de 4.500 años de antigüedad y dices tú hostia pues vale pues como no sé el comentario que podéis encontrar en cualquier periódico después de una noticia sobre los vándalos en Barcelona es exactamente lo mismo entonces me temo que es condición humana es condición humana que la fecha generacional como en aquella canción de Stevens está ahí porque es natural y es natural que vivamos en planetas de incomprensión absoluta por suerte esa fecha generacional se va apaciguando y todos los jóvenes que se pelean a muerte con sus padres durante la edad chunga luego bueno no todos porque hay gente que tiene problemas muy serios pero mucho frecuente cuando ya se termina esa pájara de la juventud pues vuelven con sus padres y se llama muy bien y se llama una perversa con ellos por suerte y eso está muy bien cuando al final encontramos la paz con nuestros padres es una sensación muy latente porque realmente nos llevamos peleando como 10 años de nuestra vida contra ellos desde que entramos en la adolescencia y al final cuando encontramos la paz con ellos y somos capaces de eso de sentarnos en una terraza con una perversa con ellos que bueno bueno antes que estás ahora acabas de terminar una de las novelas que habías dejado en el congelador como habías dicho y bueno ya conocemos en toda tu carrera conocemos relatos si no equivoco prosa algún teatro y van quedando menos facetas tuyas por ver como como escritor te quería preguntar sobre eso sobre proyectos futuros quizás bueno en esta novela hablas muchísimo y obviamente rompes una lanza sobre el por el teatro te planteas a lo mejor ahora que te has acercado un poco más volver y escribir alguna obra de teatro Álvaro me encantaría porque el teatro para mí es una pasión y probablemente es una de las pasiones más potentes que he sentido cuando yo tenía esos 22 años me fui a Londres a estudiar teatro porque probablemente charlaba por el teatro y para mí todo era teatro y todo lo que estudias eran obras de teatro yo quería trabajar en ese mundo quería hacerlo todo para mí era el arte completo lo tenía todo la literatura pero también el físico la representación la escena la escena y todo ¿qué pasó por el camino? pues porque yo me di cuenta de que para montar una obra de teatro como tú bien sabes te falta mucha gente que colabora en el tiempo de pronto excede tu capacidad para manejar la realidad sin embargo la novela la novela es tu único territorio pero eso te pertenece a ti y tú eres el único dueño de todos los destinos esa es la gran diferencia esa es la gran diferencia que más haya del discurso de las palabras porque hay novelas que son muy teatrales y hay obras de teatro que son muy noveles entonces la confidencia de los géneros es tremenda pero la creación de la obra o depende de una cabeza o depende de varias y yo necesitaba una independencia para que mis obras dependieran de mí de mí y de mi mundo y no era capaz de encontrar esos vínculos de cooperación que vosotros sí encontrasteis cuando encontrasteis por ejemplo ahí es donde todo me llevó a mí a la novela de todas maneras yo creo que sigo concibiendo mis novelas de una novela muy teatrales en muchos casos como escenas de hecho mis novelas no están divididas en capítulos sino en secundarios y quizás llevar alguna novela a otro medio te lo planteas sí bueno de hecho algún proyectillo hay por ahí a veces en serio lo que pasa es que es muy difícil es realmente muy difícil porque ya sabes que en cuanto todo sale de la literatura va a hacer falta producción por supuesto esto hace falta por lo menos cosas que van más allá de los medios que me puede tener pero claro por lo menos en tu momento estás bien o escritor o guionista o director no lo ves no me da la vida tampoco para más estoy satisfecho con ser capaz de hacer lo que hago hay gente que piensa que lo hago medio bien y por tanto me está apenas intentando hacer parece que la editorial parece que piensa que lo haces bien sí por eso estoy bien hay tres momentos del año en los que no estoy así pero tengo tengo la sensación de que funciona y cuando veo los raíles pues me lanzo y me apetece que seguir haciendo pero bueno creo que también cada hay que ser también eso con el paso del tiempo al principio de los jóvenes uno piensa que también es capaz de escribir en todos los géneros en todas las cosas y unión de cine por lo menos yo lo sentía así pero luego te da cuenta de que hay ciertas habilidades que incluya y que otras personas tienen otras y las habilidades en las que yo puedo manejar mejor son en el terreno en la novela y generalmente creo en el estilo literario en el uso de las palabras por ahí está mi campo de batalla y por eso sigue habiendo mucho bueno para ir cerrando tengo que preparar un par de preguntas más cortas para así como preguntas relámpago un poco te iré a preguntar una pregunta que no te han hecho en ninguna entrevista o que no te he hecho yo que te hubiera gustado responder ¿se te ocurre alguna? sobre algo que te gustaría responder si no la dejamos y quizás es buena es buena mira hay una cosa que no me preguntan y que yo siempre tengo es verdad es buena tengo guardada en la mente ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo conoces? la pregunta sería ¿cómo crees que se conoce a un escritor? sería la pregunta ¿cómo puedes saber quién es un escritor o un artista? sin conocer nada de esa persona ¿cómo sabes quién es? ¿cómo sabes quién es? y la respuesta que yo daría a esa pregunta me puedo colar diría pregúntale ¿en qué colegio estudió y en qué trabajaron sus padres? ¿en serio? ¿crees que es un factor esencial? yo creo que la cuestión de clase está detrás de clase pero entonces ¿cómo sabemos en qué colegio tiene que haber estudiado o cómo tenían que ser sus padres para qué? cambia todo ¿en qué colegio estudiaste? ¿en qué ambiente estudiaste? lo cambia todo y quiénes eran tus padres lo cambia todo quién era tu familia y a partir de ahí aquí estoy siendo un poco malo y a partir de ahí se conocen y se desvelan muchas identidades te lo digo te lo digo porque yo tenía la suerte de tener contacto con escritores más conocidos menos conocidos muy así y a veces cuando entras en unas conversaciones un poco más biográficas dices hostia ya ya empiezo a entenderte ya sé dónde estudiaste ya sé a qué te dedicaban tus padres y ahora sé cómo has llegado ¿no crees que quizás solo solo reconocéis entre escritores quizás o no bueno yo tengo muy poco contacto con mis escritores en general te digo soy un tío bastante solitario además periférico es decir vivo en San Lucas de Barrameda que no es un centro literario ni mucho menos entonces cuando alguna vez viajo y tal pues entonces a veces coincido con mis escritores y tengo algunos cuantos amigos y tal pero es muy sorprendente ¿cómo decirte? yo vengo de una familia muy humilde muy así y hay veces que te das cuenta de que el origen condiciona mucho el destino y el punto de el punto de partida de dónde salías tú y eso significa quiénes eran tus padres cuál era tu problema condiciona el lugar al que vas a llegar bueno hablamos de tu punto de partida si te parece una pequeña pregunta ¿de pequeño eras buen lector también? ¿eras muy buen lector y crees que eso ha influido? sí sí he sido buen lector no tenía tantos libros como tienen mis hijos por ejemplo alrededor aunque tienen una suerte enorme y están rodeados de libros ¿cuantarían más? pero claro de una realidad horrible que no pero pero sí, sí, sí era muy buen lector no puedo decir lo contrario era muy buen lector además era muy 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 lector mira te voy a decir una cosa mis tías tenían un kiosco de prensa dos tías solteras que tengo tenían un kiosco de prensa y en ese kiosco de prensa vendían cómics de Marvel y de DC y entonces yo con mucha prevención digamos muchas veces me iba con ella y me sentaba dentro del kiosco con un taburetito y me leía todos los cómics que ellas vendían entonces me veía a tracones entonces mi primera literatura en vena digamos fue Marvel y DC pero a muerte o sea todo Spiderman todo Batman todo X-Men todo eso fue mi primera formación bueno aparte de Asterix y Tintines y y y y y digamos por supuesto todo todo lo todo lo que era viñeta me fascinaba y me encantaba y un libro con el que un libro con el que tendrías que quedar mira eso me lo han preguntado muchas veces y tengo dos uno lo conoces tú que es Fahrenheit 451 que tú lo has leído y que para mí fue un libro revelador al máximo creo que se ha quedado un poquito en el paso del tiempo pero digamos que Fahrenheit 451 fue el Black Mirror de mis de mis años jóvenes creo que Black Mirror sí que la controlamos todos y sabes que lo que se puso bueno la serie ya se ha quedado viejecilla también pero cuando salió Black Mirror de pronto nos flipamos todos bastante y decimos ahí están aquí descubriendo el mundo y quiénes son yo tuve esa sensación con Fahrenheit 451 que además es una novela sobre libros y por lo tanto a mí me contagió y me metió dentro de la secta de los lectores definitivamente y luego otra novela que no tiene nada que ver es una novela de género de Julio Verne que es Miguel Estrobo que me flipo tantísimo que también la he leído con bueno este año yo no la estoy leyendo en literatura universal he cambiado un poquito el plan de lecturas de este año y estoy leyendo Miguel Estrobo porque es una novela que me parece fascinante y efectivamente sigue siéndolo esa es una novela de aventura sobre eso un tipo que tiene que llevar una carta en la estepa siberiana de un lado a otro en el que íbamos y todas las cosas y todas las cosas que le pasan por el camino y a mí esas dos novelas me marcaron mucho porque me entraron muchas ganas de leer otras novelas y porque sobre todo crearon en mí una identidad diferente yo a partir de ahí fui diferente en el sentido de que yo no era exactamente solamente el chaval que jugaba a un texto que salía por la calle etcétera sino que de pronto yo también además de eso era lector porque me había leído esas dos novelas cercana a la juventud de Julio Bernet también está un capitán de 15 años me parece buena opción para la adolescencia maravilla oye mira me la apunto me la apunto porque siempre me hacen falta nuevas obras también porque soy un aburro un poco yo me estoy cambiando no solamente para encajar con ellos sino que a ambos es que me gustan mucho los clásicos la verdad pero otra vez cuando hay que darle un aire para ti bueno y ya cerramos ya así que sí te dejo en paz quiero que des algún consejo para las personas que quizá quieran empezar a escribir ya sea novelas ya sea teatro es verdad que ahora mismo la cultura sobre todo el teatro está un poco frágil pero quiero que des algún consejo que rompas una lanza por los jóvenes escritores mira el consejo que les voy a decir es que entren en Google y que busquen el siguiente poema de Bukowski se titula Así que quieres ser escritor me suena Bukowski es un escritor fantástico yo creo que lo he leído en clase también Bukowski es un escritor maravilloso además que hay que leerlo con esta edad con veintipocos años es decir con la edad es la que te estás formando también como lector y como autor y porque luego después cambia mucho en tu cabeza pero en esta edad es fantástico y Bukowski escribió muchos relatos novelas y también poemas y dentro de los poemas que son muy potentes escribió este que se titula así Así que quieres ser escritor y es eso lo que yo le diría a un chaval Bukowski en el poema te lo parás así un poco se plantea la misma pregunta que tú acabas de hacer ¿qué le dirías a un chaval que comienza a escribir? y él empieza diciendo ah, así que quieres ser escritor bueno, pues punta eso y no sé qué no se ha faltado y empieza a decir una serie de cosas pero lo dice en un tono que al principio dice tú espérate me he hecho una bronca pero no lo que viene a decirte te lo resumo es muy sencillo es si quieres ser escritor solo no lo eres si ya lo eres si tienes que hacer el esfuerzo para hacerlo no merece la pena y me parece el mejor consejo es decir si te cuesta trabajo ser escritor si te cuesta mucho tanto trabajo que es que te preferirías hacer otra cosa entonces no lo hagas no porque de aquí no te vas a llevar gloria fortuna ni reconocimiento esto es como aquella obra de teatro que montaron estos chavales Álvaro las posibilidades de éxito eran nulas pues igual a la hora de escribir una novela las posibilidades de éxito son nulas entonces para un chaval que quiere ser escritor una chica que quiera ser escritora tendría que plantearse si necesitas que alguien te anime a hacerlo entonces no lo hagas si necesitas un consejo para escribir no escribas porque solo solo verdaderamente solo si sale de ti que es lo que dice Bukowski si lo tienes ya dentro entonces sí se va a ser escritor con independencia de que te digan todo lo contrario y además porque ser escritor como dice también una escritora que me gusta mucho que es Marta Sanz es lo más improductivo que hay es el trabajo peor pagado del mundo porque no hay horas suficientes del día y además porque es eso que tienes que hacer al mismo tiempo que haces otras muchas cosas y sin embargo escribir te consumes todas las horas del mundo si lo quieres hacer con la dedicación oportuna entonces la respuesta sería ese programa de Bukowski así que quiere ser pues dejamos ahí el programa de Bukowski espero que que sirva a muchísima gente y que lo busquen pues nada Pablo muchísimas gracias en serio por este ratito hemos estado bastante tiempo por fin más de lo que he pensado pero espero que que te haya servido también que te haya gustado y no sé algo más que quieras decir nada ya sabes que me gusta mucho hablar entonces cuando cuando me da la oportunidad de hablar pues hablo mucho que nada que es un placer que ha sido muy divertido y me ha agradable hablar recordamos que recordamos que el que sale el 9 de marzo ya habrá estado supongo que esto se verá después pero está ya disponible para librería decimos que está disponible ahora mismo el síndrome de Belliger sí ahí la podías encontrar esa novela sobre unos adolescentes que hacen lo más inesperado pues nada pues muchísimas gracias el nombre de Tanjas y de todos los espectadores muchas gracias